Esa situación es bien preocupante porque a la vez hay que ver la situación, ya vieron ustedes ya que hay otro hoyo más y la charquera que sea de aquí. Ahora, esto se da frecuentemente, ¿será por el tipo de terreno o un desnivel de calle? ¿Cuál será el problema? Esto más que todo es un desnivel de calle porque la verdad que no está parejo, deberían de echarle un relleno por lo menos, por miento. O sea que el problema es porque el agua se estanca en este sector. Sí, porque no hay un cunete donde corra el agua, porque está estancada el agua y todo. ¿El llamado a las autoridades? Bueno, les hemos llamado a los pueblos de Crevele que venga a ver estas situaciones para que venga a ver aquí el problema que está pasando aquí en estas calles. Ahora esos agujeros en los halles de medio de las calles, pues es un problema porque los carros caen ahí frecuentemente. Sí, porque tapamos uno pero hasta el otro, al final allá no. Han caído dos carros ya y es preocupante porque la verdad que voy a pasar una moto ahí y voy a quedar ahí, voy a dar vuelta. La vez pasada, la semana pasada dio una mototaxi y dio vuelta, se fue para acá, todo dio vuelta. No preocupa a los ciudadanos de Choloma porque también ustedes como taxistas son afectados en pleno centro, mal estado de calle. Sí, lo que pasa es que aquí a estas calles nunca le han echado una bolquetada de relleno. ¿Se acuerdan? Anteriormente siempre balastreaban, a hoy no. A hoy todo el dinero se va así, se lo llevan. Miren, ahorita dicen que no hay obras pero los, como el, 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 se lo están cobrando, todo. Ajá, entonces miren la laguna de agua ahí, estamos fregados ahorita acá en Choloma. ¿Varios sectores de Choloma? Varios, vayan a los bajos, vayan, háganle una toma a la calle, es una cuneta, la cuneta quedó bien arriba, los flunes lo sacaron, son 16 años que tienen que no echarle relleno a eso. ¿Y ha pagado la autoridad? Sí, que, que, que se, la, el, como se llama el, no, que investiguen ahí la, la, el, como se llama el, porque me imagino que eso es un presupuesto para, para relleno. Y nunca han hecho eso. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo.